vamos a comenzar con rafael paz que es el dirigente del partido de la liberación dominicana miembro del comité político del pld y es uno de los comisionados por su partido para participar en el diálogo que ha convocado el presidente de la república buenos días bienvenido buenos días don danny alcántara nadal federer mire cuéntenos cómo cómo van los asuntos para hoy cuáles son las expectativas que tienen ustedes el presidente por lo que ha comunicado a la presidencia va a llevar las propuestas en el día de hoy o no sé si se le adelantaron porque era un asunto que ustedes había contado aquí se había contado aquí que había el compromiso aparentemente de que ustedes recibieran las propuestas para la reforma que el presidente planteaba le pregunto si la recibieron o si no la han recibido si esperan que hoy se le entregue efectivamente dani en el día de hoy el presidente de la república y el equipo de gobierno a solicitud nuestra de los distintos actores principalmente los partidos políticos en la primera reunión de este diálogo convocado por el gobierno llevará o está supuesto a llevar las propuestas las cuales hasta este momento no hemos recibido se hizo esa solicitud porque si el gobierno está convocando un diálogo para impulsar una serie de reformas y recibió el respaldo mayoritario del pueblo para dirigir el país es al gobierno a quien le corresponde proponer las reformas específicas y someterlas al consenso tanto de los partidos políticos como de la sociedad entonces en esa tesitura está supuesto a que el presidente que ya ha anunciado su participación en la sesión de hoy encabece la delegación del gobierno y presente las propuestas de reformas yendo al presidente de la república no cree que sería elegante que el presidente del pld participe también bueno el comité político del partido de la liberación dominicana designó una comisión encabezada por nuestro secretario general que es digamos junto con el presidente del partido el más alto representante institucional de la organización y una comisión del comité político con la encomienda de representar a la organización el partido de la liberación dominicana es un partido de institucionalidad de organismos y en esa comisión se encarna la representación de todo el partido al más alto llevan ustedes alguna propuesta especial nosotros en la primera reunión solicitamos que se incluyeran dentro de los temas a discutir todo el tema medioambiental y de cambio climático que es digamos el uno de los retos estratégicos más importantes que tiene la república dominicana incluso señalado por organización que tiene el mundo así es pero en el caso particular de la república dominicana el cambio climático pudiera tener efectos importantes con relación digamos a todo el tema de las playas que son esenciales para nuestro modelo económico y el agua en la república dominicana todo el tema de los ríos etcétera puede ser impactado de manera muy seria por lo cual república dominicana debe colocarse a la vanguardia en este tema cuáles permitan olvidar de votar su café santo domingo para nosotros tomarlo de excusa y también hacerlo acá entonces la familia perello al final del día en la expectativa de ustedes ya el comité político del pls preso el lunes el la reforma fiscal que es una de los puntos nodales ustedes tienen algo definido en eso la prueba en la esperan lo que le digan cuál es la posición del pld a respeto bueno nosotros con relación a ese tema lo primero que debemos decir es que el pld no está planteando en lo absoluto ninguna modificación del sistema tributario dominicano hay algo que manda la estrategia nacional de desarrollo que es la suscripción del pacto fiscal el gobierno tiene que presentar su propuesta el gobierno tiene que asumir la responsabilidad de presentarle al país cuál es el modelo fiscal que entiende necesario para continuar el crecimiento económico que ha caracterizado a la república dominicana el gobierno durante su campaña mientras hacía luis abinader campaña para la presidencia decía que era posible en república dominicana reducir los impuestos y mejorar las recaudaciones vamos a ver con qué modelo porque nos hemos dado cuenta que una cosa era con guitarra y ahora otra cosa con violín con qué modelo de tributario viene el gobierno frente a la sociedad también esperamos que el gobierno sea coherente con sus planteamientos durante la campaña electoral de producir una vamos a decir una compactación de instituciones públicas lo que hemos estado viendo diferente a lo que se planteaba en la campaña es que en vez de reducir el tamaño de las instituciones se han estado creando una nueva cantidad de instituciones en el día de ayer vimos a un funcionario importante del gobierno hablando de la creación de un segundo ministerio porque ya se creó un ministerio nuevo que es el ministerio de la vivienda y ahora se está hablando de un nuevo ministerio de servicios sociales por lo cual no tenemos claridad hacia dónde se dirige esta administración y allí veremos cuáles son los planteamientos ya finales que tienen al respecto ahora sí eso sí queremos ser claros el partido de la liberación dominicana va a acompañar al pueblo en sus luchas y sus reivindicaciones y se pondrá del lado de las grandes mayorías para evitar que se establezcan nuevas cargas que puedan afectar a los sectores vulnerables y a las clases medias de la república es decir que usted confirma lo que yo he estado dando como información porque tenía información de que el pld había discutido este asunto de que el pld no va a apoyar el pacto fiscal nosotros vamos a apoyar todo aquello que vaya en beneficio de la sociedad dominicana para que el pacto fiscal el pacto fiscal es para beneficiar al país para que tengamos las medidas duras que hay que tomar en el pacto fiscal eso es para que a la larga el país se beneficie para ver si le entiendo una cosa o la otra bueno yo le he dicho a usted nosotros esperamos y estamos en expectativa a ver qué es lo que va a presentar el gobierno nosotros no estamos proponiendo ninguna modificación de impuestos nosotros tenemos el compromiso de ser una voz en representación del pueblo en esa discusión para evitar que se le cargue de manera injusta y se le ponga a pagar una factura que el gobierno no ha generado este gobierno ha navegado en una gran cantidad de recursos no sólo vía endeudamiento externo e interno que ya asciende a más de 13 mil millones de dólares casi el 25 por ciento del total de endeudamiento público no es sólo eso el gobierno ha navegado en una gran cantidad de recursos por concepto de adelanto de impuestos y por concepto de pagos de impuestos que debieron hacerse el año pasado que fueron diferidos para este año como parte de las medidas propias del cob y 19 esa recaudación excesiva o digamos por encima de lo proyectado de impuestos internos y de aduanas tiene que ver con adelantos de impuestos con pago de impuestos que fueron dejados de pagar el año pasado y sobre todo y en esto hay que ser digamos claro y preciso hay dos factores que han beneficiado a la economía dominicana y esta reactivación que tienen que ver con factores extraordinarios el oro se ha disparado en su precio pasó de unos 1300 1200 el precio de la onza 1700 y además de eso las remontas mesas conforme publique el banco central han tenido un desempeño extraordinario gracias a las medidas económicas del gobierno norteamericano y república dominicana a la fecha ha recibido más de dos mil millones de dólares adicionales pues mire yo me quedo con el convencimiento de que ustedes no van a apoyar la en el proyecto de reforma que va a presentar en materia económica lo dijo ahora le pregunto esto en la propuesta la propuesta para su tiempo para un buen entendedor poca palabra basta el pérez no va a apoyar el pacto fiscal ahora le pregunto con respecto a la reforma a la constitución de la república que plantea ustedes mira con relación a la reforma de la constitución el partido de la liberación dominicana tampoco está planteando una reforma a la constitución ustedes no pero el gobierno no tenemos brm el presidente plantean una reforma a la constitución pero hay que ver cuál es el sentido de esa reforma o el ministerio público independiente bueno eso pudiera ser pero también pudieran ser otras cosas por ahí andan muchos comentarios de cuáles son los objetivos de esa reforma continua pero señor paz pero usted entonces no confía en la buena fe del gobierno del presidente que está convocando al diálogo parece que ustedes no quieren el diálogo no nosotros queremos un diálogo pero nosotros queremos un diálogo para resolver el problema de seguridad que hay en la república dominicana que está azotando a los dominicanos cómo es posible por ejemplo que al director ejecutivo emblemático el que construyó el 911 el general vicente mota medina haya sido destituido de sus funciones y se haya deteriorado en la manera en que se ha deteriorado ese servicio este vice el general vicente mota medina que lo designó el pld no no que fue designado en el marco de el lanzamiento de ese gran servicio que es una conquista del pueblo dominicano pero ese servicio al prm ahora que tengo bien no que le deje la gente pero de manera exacto pero y en las fuerzas armadas son de partidos políticos yo pensaba que los militares estaban por encima de la cárcel y como el cuerpo de ayudantes militares no eso es otra cosa porque ese es un poco a ricky o a ricky en las fuerzas armadas ese es un puesto de confianza que estamos hablando de puestos técnicos y yo creo que hay que despolitizar los puestos y los temas que son esenciales para la sociedad y esa es la apuesta no es como se ha manifestado la falta de calidad o mejor dicho pérdida de calidad del sistema de emergencia 911 nosotros hemos tenido dos sistemas uno que ha colapsado completamente que es el servicio de atención vial no existe en la república dominicana ese servicio que era orgullo del pueblo dominicano que era una ministerio de obras públicas que tenía el ministerio de obras públicas es lamentable lo que ha ocurrido allí ya la gente cuando se queda en la carretera tiene que cambiar sus propias gomas ya no recibe la atención de seguridad que recibía antes y eso ha golpeado la sensación de seguridad y la seguridad real en las carreras está reportado realmente o es porque uno lo supone o no no aquí no hay suposiciones incluso en el informe de rendición de cuentas que hace el gobierno al congreso nacional en el primer semestre del año se evidencia la reducción clara de los recursos destinados a ese concepto y las quejas ciudadanas son enormes en el caso del 911 ha venido sufriendo un deterioro progresivo hay que recordar que un gran empresario de las finanzas dominicanas ya fallecido se salvó en una ocasión gracias a la rápida llegada por de las unidades del 911 que tenían un sistema de calidad y de coordinación interinstitucional por primera vez la policía nacional los bomberos y los servicios de asistencia de salud estaban trabajando unidos y había un sistema de calidad y de medición de tiempo lamentablemente vimos el caso de nuestra gloria del arte dominicana johnny ventura que falleció y llamaron al 911 y ni siquiera llegó y eso ha pasado en muchas ocasiones hoy tenemos un 911 que para llegar tarda media hora 45 minutos una hora y media es lamentable lo que está ocurriendo con ese servicio que el pueblo dominicano ya lo tenía incorporado como una de sus conquistas esto no es un tema de partidos políticos esto no es un tema de de una administración y otra es que cuando se logran cosas a favor de la ciudadanía no puede venir y cambiarse simplemente porque representa parte del legado de un del partido que salió del gobierno es una conquista del pueblo y en esa tesitura nosotros participaremos en este diálogo con el objetivo de que las conquistas del pueblo dominicano aquellas grandes aspiraciones que se tienen se concreten en medidas y colaboraremos con el gobierno en ese propósito estamos abiertos a un diálogo franco constructivo colaborativo dani sin decir que no vamos a apoyar o que vamos a apoyar nos vamos a sentar en la mesa tenemos que ver la propuesta del gobierno que el gobierno tiene que ser responsable dan al final del día su impresión de lo que saldrá hoy bueno yo creo que hoy se aprobará hará una metodología que genere confianza entre los actores sociales y políticos que allí estaremos el gobierno debe presentar sus propuestas debe ser transparente no puede el gobierno no puede aspirar a que sea la oposición que le construya la agenda la agenda tiene que establecerle el gobierno y nosotros colaborarle y en aquellos asuntos donde no tengamos un acuerdo entonces tendremos unos desacuerdos mire definitivamente el presidente medina no va a hablar por todos estos días el gobierno cumplió un año mucha gente ha querido saber cosas del pld y opinión del expresidente medina sobre lo que está ocurriendo no hay tiempo no para cuando medina hablar al país el presidente danilo medina va a salir a recorrer el país completo en una gran jornada de juramentaciones de dirigentes de nuevos miembros del partido de la liberación dominicana luego de un gran trabajo organizativo que hemos estado ejecutando en el marco de digamos lo que dispuso el congreso josé joaquín vidó medina el noveno congreso del partido de la liberación dominicana y eso se va a convertir en una gran fiesta de relanzamiento del pld como organización que tiene una gran responsabilidad son momentos donde la democracia dominicana necesita al principal partido de oposición fortalecido vocal decidido y dando la cara los dominicanos hoy los dominicanos hoy sienten una gran incertidumbre y un gran temor sienten algunos una gran decepción porque esa agenda de transformación o de cambio lo que ha lo que ha representado es la pérdida de bienestar pero también cosas peligrosas cómo es posible que el estado haya sido penetrado en la manera que ha sido por fuerzas oscuras como las que hemos estado viendo a raíz de esta gran operación liderada por la dea quien ha puesto sobre el tapete la penetración del narcotráfico en el estado dominicano óigase bien es la administración antidrogas de los estados unidos pero esa estructura no surgió eso viene eso viene de atrás rafael o sea si usted lo señala sigue en ese punto de vista parecería que es todo esto surgió en el último año mire ninguna estructura de narcotráfico en ningún sitio que se ha desmontado surge el último año aquí si se estuvo de no tiene de manera sistemática de manera sistemática en los últimos años en quirino por ejemplo la principal estructura de drogas en su momento desmontada luego figuero agosto la principal estructura de drogas desmontada posteriormente toño leña desmontado el chino desmontado el ministerio gallero desmontado el ministerio público dice que la operación falcón la estructura de césar el abusador desmontada dice el gobierno lo que dice el ministerio público coincide en señalar que en el año 2012 cuando inicia el presidente medina se crea o se conforma esta estructura que ha permeado parte del congreso de la república y hasta parte del ejecutivo pero la pregunta es cuál fue la vía que utilizó esa estructura para instalarse en las instituciones del estado y porque no lo hagan quien en qué administración un miembro de esa estructura entró al gabinete de la república dominicana yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacer estructuras de narcotráfico hay en todos los países del mundo pero si desde que surgió se hubiese detenido no llega a que lo nombre mire usted sabe que quienes dirigen la política antidroga en nuestra región te lo saben es la vea los norteamericanos usted sabe también que parte del objetivo de la lucha contra el narcotráfico es ver cuáles son los niveles de penetración de estas estructuras a veces la dejan que maduren para ver hasta donde la vea la idea de monta la vea del departamento de estado le dijo un día al presidente y al país república dominicana es un puente del narco y el presidente medina respondió diciendo que ellos eran ocho carriles parece que la sospecha de vieja bueno mire si vamos a eso república dominicana ha sido un puente de narcotráfico desde que se inventó la droga y se inventó el narcotráfico y a propósito ahora nosotros lo que tenemos que hacer y oigan porque si nos vamos a tirar las cajas y los cajones de manera constante ustedes saben lo que va a terminar ocurriendo lo que va a ocurrir es que los niveles de desafección de la gente y de desconfianza y ese es el fenómeno que yo estoy señalando aquí yo no me estoy colocando como un dirigente netamente partidario sino como un ciudadano comprometido con la república dominicana república dominicana tiene que tomar todas las medidas para evitar que el narco penetre la gente aprobado pero mire una sugerencia el diálogo es un excelente forma es una sugerencia no pedida si como usted es mi maestro muy bien pero déjeme decirle si usted está diciendo que la dea es la que sabe los políticos entonces debe echarse un lado con los temas y deja que de la dea decida porque si es la dea que decide cuando apresar o no eso no habla muy bien de los gobiernos ni del pasado ni de este o sea usted está señalando algo que entonces los partidos políticos tienen que revisarse y hacer múlti con con ese tema y a propósito no quiero que se perdón no perdón perdón que usted señaló ahorita algo que no había escuchado y es una información muy valiosa es una información quiero decir usted sea lo que ya el presidente medina sale al ruedo o sea va algunos sale con un programa de visitas es correcto cuando es cuando sale ya eso está pero yo te lo dijo ya eso está montado pero para partir de cuando a comenzar a ver al presidente medina en las calles pero a partir de cuando a partir de pronto a partir de casi casi don rafael gracias por acompañar mucha suerte un último mensaje hay una diferencia en lo que es la administración de justicia y la instrumental y instrumentar expedientes que es algo que tiene que ser la justicia y sus colaboradores otra cosa es la responsabilidad del liderazgo político en evitar que eso penetre las instituciones fundamentales de la democracia nosotros tenemos que hacer una apuesta desde el liderazgo de los partidos para que lo que acaba de ocurrir de esa penetración profunda no se repita no se repita eso tiene que ponérsele un par y el partido revolucionario moderno como hemos dicho tiene que responder y no sin rafael para traer la atención gracias por acompañarnos el exigente un abrazo del comité político del pld un anuncio que nos están pidiendo hacer la asociación de contratistas de sorteos de escuelas y estancias infantiles está invitando hoy a una rueda de prensa y a una protesta que va a ser en el día de hoy miércoles 15 a las 9 de la mañana frente al ministerio de educación y luego marcharán hacia el palacio nacional reclamando pago de publicaciones que han hecho al ministerio de educación y que no ha sido posible ejecutar el pago vamos a publicidad en breve estaremos hablando con la senadora de puerto plata doña gine brunigal quien es dirigente del partido revolucionario moderno